Hola amigos, hoy les voy a explicar cómo descargar la aplicación SuperLight Plus. Esta aplicación es la que yo utilizo para accesar mis cámaras por medio de un dispositivo móvil, sea un iPhone o sea un Android. Es bien sencillo, básicamente si tienen un teléfono celular iPhone, tienen que ir a su cuenta de su tienda de Apple y buscar la aplicación, aquí en buscar, ponemos en la opción, ponemos el nombre de la aplicación que es SuperLight Plus. Aquí la tenemos, si yo ya la tenía en mi teléfono, a ustedes básicamente le van a dar una opción ahí que dice obtener o descargar. Para que la aplicación no funcione correctamente, ustedes ya debieron haber hecho la configuración de los puertos en su ruteador. Esto es necesario para que nos funcione esta aplicación o cualquier otra aplicación por medio de un dispositivo móvil. Tiene que estar hecha la configuración de los puertos, apropiadamente. Ok, vamos a abrir. Aquí nos está preguntando que si queremos recibir alertas, notificaciones, le puede dar permitir. a este nuevo le podemos dar después, y aquí empezar. Esta aplicación es completamente gratis, le preguntan que si quiere aceptar el contrato, sí. Ok, 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 es bien sencillo. Yo ya tengo unos dispositivos acá. Una de las cosas que me gusta esta aplicación es que puedes agregar la cantidad de dispositivos que quieras, creo que te permite hasta 25. Puedes hacer lo que es la búsqueda, pues hacer playback en el mismo dispositivo móvil, bien sencillo. Ahora, si quieres agregar un DVR, un DVR, un DVR nuevo, simplemente vas a la parte de encima. Seleccionas Solver List, ok. Como ven, ya tengo unos dispositivos. Si es un dispositivo nuevo, simplemente van a ir al más, que está en la parte de arriba. Esta aplicación tiene la opción para escanear un código de barras. Algunos DVR ya vienen con un código de barras, una etiqueta encima del dispositivo, o lo traen en la interfaz. Entonces, básicamente, seleccionas aquí. Ok, ahí buscas la etiqueta de tu dispositivo, automáticamente lo escanea. Aquí ponemos el nombre del dispositivo. Y la clave que viene por defecto en este dispositivo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que ser la clave que esté configurada con su dispositivo. Y la cuenta de usuario tiene que ser exactamente la misma. Perdón. Le damos guardar. Ok. Ya una vez teniendo el dispositivo en nuestra lista, básicamente, volvemos y aquí lo podemos seleccionar. Vamos. 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 Vamos a tomar número 1. Número 2. 3. Número 4. Si quieres ver las 4 cámaras simultáneamente, lo puedes hacer. Ok. Vamos a cortar tu dispositivo. Vamos a seleccionar uno. Vamos. Vamos. Vamos a cambiar cámara por cámara. A ver, como no me gusta este dispositivo, de esta aplicación, perdón es. Si quieren hacer una búsqueda rápida, le dan clic acá. Este sistema graba por, esta configurado para que grabe por movimiento, es mucho más fácil encontrar en cualquier tipo de evento. Entonces, simplemente buscas aquí en la parte de abajo, el día. Básicamente eso. Ahora, si su sistema o su diviar no tiene el código de barras, o la información dentro de la interfase o por fuera de la caja o encima de su dispositivo lo pueden hacer manualmente les voy a explicar como simplemente regresan van a server list van aqui a la parte de arriba agregaron dispositivo y en lugar de exponerlo ponen el serial el numero del serial del dbr la direccion ip o un dns si es que tienen asignado alguno lo ponen aqui 61 52 036 SP 4p con igual nombre usuario admin las claves 123456 no se si esta aplicacion esta disponible en español yo mi telefono la tengo en ingles pero es bien sencilla me esta diciendo que ya el dispositivo se encuentra actualmente ahi pero les esta mostrando la manera de ingresar la informacion manualmente bueno cualquier preguntita me pueden dejar sus comentarios espero este video les sea util si les gusta por favor compartan y muchas gracias y 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